¿Qué es la propuesta de seguridad ciudadana? ¿Se tiene que involucrar en la cuestión de la seguridad ciudadana? Estamos involucrados, de hecho, si no, no tendríamos el sistema de cámaras. Lo que nosotros no hemos hecho es tener una policía ciudadana, porque nos parece que es un salto que no estamos en capacidad de dar en tanto y en cuanto exista la policía provincial. Pero digo, vienen de Buenos Aires a meternos la idea para hacer política, bueno, ¿qué va a ser? Pero el proyecto de Chamatrópolos también vino de Buenos Aires. Vino de Buenos Aires para hacer política. ¿Pero trabajó usted también? Sí, sí, también, también. ¿Qué es el uso? No vive en Bariloche, con lo cual es complicado. Genuso, si no vive en Bariloche, ¿puedo ejercer como concejal? Sí, bueno, tiene domicilio, pero no está nunca.